En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. El profesor Óscar Correa, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la sede Manizales, lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Manizales? La vicerrectoría a cargo del doctor Camilo Yunes y la oficina de planeación a cargo del doctor Ricardo Tolosa tuvieron a bien invitarnos a un grupo de profesores para que coordináramos las mesas temáticas que fuesen a abordar cada uno de los objetivos estratégicos en los cuales está sustentado el desarrollo del programa Estratégico Integral Convisionado 2034. Nosotros abordamos este compromiso muy claramente con tres postulados que teníamos en mente que íbamos a cumplir y efectivamente se cumplieron de una manera muy profesional. El primer objetivo era entender que nuestro papel era el de coordinar una mesa temática, que era el de liderar el acopio de información que sirviese para alimentar toda la base documental de reflexión sobre la cual se sustenta el documento Play. El segundo papel fue el de servir de facilitadores del diálogo, de convocar expertos, de invitar a la comunidad para que participase y nos contribuyece con sus observaciones y adicionalmente para garantizar que se tuviese el enfoque regional que debe tener necesariamente un proyecto de esta envergadura. Y la tercera condición o el tercer factor de orientación para nosotros como coordinadores de las mesas temáticas fue el de conocer, estudiar y aplicar la metodología que nos fue brindada por el área de planeación de la Universidad Nacional Sede Central. ¿Qué sectores de la comunidad participaron? Por lo que hemos conocido, tal vez la sede en donde hubo una participación más masiva hasta el momento ha sido la sede de Manizales. Y esto obedece fundamentalmente a que las metodologías de convocatoria y las actividades desarrolladas dieron y brindaron el suficiente espacio para que la gente pudiese intervenir y pudiese contribuir con sus comentarios. Yo quiero señalar que en el marco de todas las actividades que se hicieron hay que resaltar que durante los días 3 y 4 de septiembre de este año 2020 se desarrolló lo que llamamos el Encuentro Play, que fue como un congreso académico en donde se presentaron los documentos que ya se habían elaborado preliminarmente hasta ese momento, se hicieron unas sesiones plenarias, se convocaron expertos y se trabajó posteriormente en sesiones de mesa alrededor de cada uno de los objetivos estratégicos establecidos. Fue un evento de dos días, yo quiero notar que el primer día estuvieron 1.530 personas de las cuales 1.280 fueron estudiantes, 129 fueron docentes, tuvimos 64 personas del área administrativa de la universidad, etc. Y el segundo día asistieron 737 personas a las discusiones que se hicieron separadamente en las mesas temáticas. Nosotros recibimos en conjunto alrededor de unas 139 propuestas. Cada una de las mesas temáticas desarrolló diferentes actividades y además se consultaron expertos, se consultaron expertos de índole local, regional, internacional, nacional y también se convocaron expertos internos. Entonces, cuando uno mira estas cifras, pues definitivamente tiene que sacar la conclusión de que esto fue una gran convocatoria en la sede de Manizales. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? Pues sería muy extenso hablar de lo que cada una de las mesas temáticas propuso y concluyó. Es que tenemos que entender que no fue una tarea fácil convocar la comunidad para ponernos a dialogar y a soñar la universidad con visión a 2034 en aspectos como la inclusión, en aspectos como los ambientes de formación, en aspectos como cuál debe ser ese estudiante integral que tiene que sacar la universidad nacional, formar la universidad nacional, reflexionar en torno a cómo mejorar las relaciones de la universidad con el entorno, con el sector productivo, con el sector social, con las otras entidades académicas, con el sector gobierno, como garantizar una sostenibilidad institucional, cómo manejar y fortalecer y preservar el patrimonio histórico cultural de la universidad, cómo desarrollar mejores capacidades para investigar, para innovar, para emprender, para generar cultura social y finalmente cuál debería ser el modelo de gobernanza de la universidad nacional. Es decir, fueron unas temáticas muy trascendentes para la visión de futuro de esta institución y que definitivamente a nosotros nos han dado un enorme bagaje de ideas, de conceptos, de iniciativas que necesariamente quien vaya a tener en sus manos el destino de una institución como esta tiene que considerar. Muchas gracias. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página Unali Nova Play 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional Play 2034. Chau, Chau! Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación